Eclipse total de luna este próximo 31 de enero este fenómeno será visto en un 75% visible en américa del primer mes de este 2018, comienza un año lleno de fenómeno ese, primero de enero una gigantesca luna alumbro, el cielo pues la luna estuvo muy cerca de la tierra, igual la noche del 2 al 3 de este mismo mes, el cual también traerá en este mes una grandísima luna azul, pero más impresionante será el eclipse lunar, el cual está lleno de misticismo, que provoca cambios en el comportamiento de deconducta de animales, en humanos también se dice, de las mareas y el magnetismo de la tierra el cual podría provocar reacomodo de la corteza terrestre, las predicciones están, de todos los colores, así que comienza la cueta regresiva la Kuldara comienzo este 31 en Bakú, hace vayan a las, 14 con 51 minuto, alcanzando el máximo a las, 15 30, la penúmara estará, cubriendo esa parte de la tierra siendo un momento preciso para ver las estrellas y el infinito, y así ese como, está comenzando este 2018 el cual estará, lleno de grandes acontecimientos.